Pese a esos difíciles momentos que se vivieron hoy en el país, hay excombatientes que siguen con su deseo firme de continuar en el proceso y de reincorporarse a la vida civil. Por eso hoy destacamos dos proyectos productivos que le apuestan a esa construcción de paz tan anhelada. Rafael, ¿cuáles son? ¿De qué se trata? Buenas noches. ¿Qué tal, Jonathan? Buenas noches. Conocimos dos iniciativas que se desarrollan en Iconos, en el departamento del Tolima. Allí, un grupo de excombatientes confecciona y diseña ropa, mientras que otro produce una cerveza artesanal. Aquí están sus historias. Manifiesta, moda que le apuesta a la paz. Su taller está ubicado en el espacio territorial de capacitación y reincorporación de Icononso, en el departamento del Tolima. Allí cortan, ensamblan y diseñan distintas prendas de vestir. Los patrones o moldes que llamamos, y de igual manera en esta misma mesa diseñamos nuestras prendas. Gonzalo es uno de los 21 excombatientes que hacen parte de este proyecto. Nosotros estamos apostándole a la paz desde la moda, porque no es justo que un país que ha vivido muchos años en guerra continúe con el mismo derramamiento de sangre. No queremos que nuestros hijos y hijas vayan a la guerra. Ángela, una politóloga de 24 años, apasionada por la moda, le apostó a que los exguerrilleros cambiaran las armas por las máquinas de coser. Salíamos con la cooperativa Tejiendo Paz. Es una cooperativa conformada por excombatientes. Ya hace más de un año que arrancó esta idea. La ropa se comercializa a través de la web y cada prenda tiene su historia. Este chaleco fue cortado por víctimas del conflicto armado aquí en Ciudad Bolívar y fue confeccionado en el espacio de reincorporación por excombatientes de las FARC. Pero en Icononso no solo se confeccionan prendas, también se prepara cerveza, la roja. En la zona se muele la cebada, se echa en maceración, se pasa en el proceso de cocción, se le echa el lúpulo y se deja fermentando. En esta producción trabajan 24 excombatientes, quienes también siguen firmes y con la intención de aportar al país. La roja ha sido un proyecto pensado, soñado y construido con nuestro propio esfuerzo y pensado y soñado para la paz. Estos proyectos le apuestan a la reconstrucción del tejido social de nuestro país y con sus acciones reafirman el deseo y la esperanza de construir una Colombia que cree en las segundas oportunidades y en un mañana mejor. El deseo de vivir en paz, pero esa paz y esa reconciliación no solo se construyen en espacios territoriales de reincorporación, sino también en la ciudad y en el campo colombiano. Rafael, usted conoció otros proyectos productivos, cuéntenos. Jonathan, un restaurante atendido por víctimas del conflicto aquí en Bogotá y una productora de café en Antioquia. María del Tránsito lidera un grupo de mujeres víctimas del conflicto armado. Ellas abrieron su restaurante en Bogotá, Atávico. Entre ollas y fogones se cocina la reconciliación. El menú del restaurante está inspirado en las regiones de Colombia. Hoy, como cualquier otro día, este grupo de mujeres se puso el delantal desde muy temprano. Tenemos que mirar cosas maravillosas. El conflicto se forma y se eleva desde el momento en que nosotros no colocamos nuestra parte, que es la de mirar más allá de que hay jóvenes, hay niños, y que no podemos dejarle un legado a ellos con un país que no esté subsanado de la guerra. Son conscientes que la paz no es un tema ajeno y, aunque el pasado les ha hecho daño, siguen adelante. Estos procesos son los que ayudan a que esa paz también se concrete, porque no es solamente hablar de paz y que la van a, sino nosotros mismos también hacer esa paz. Y son muchos los colombianos que le apuestan a las segundas oportunidades, a volver a empezar, a salir adelante. Café para millo es otro ejemplo de ellos, en el municipio de Ituango, en Antioquia. El café para millo es producido por comunidad, por personas que tienen cabeteras acá en la región, buenas cabeteras y también es combatientes. Desde el 2017, el aroma del café es aroma a historias de reconciliación. Estamos acá en la distribución del nudo para millo, que las cabeteras están acá, que acá hay una historia por contar, no solamente el café, sino una historia de lucha desde hace mucho tiempo. Estos ejemplos de querer salir adelante nos demuestran que, sin importar la edad, el sexo o la región en que vivamos, todos somos responsables de la construcción de paz de nuestro país. Transversal 29, número 3728, hay que ir a consumir entero trifásico, señores, entero trifásico de la paz.